Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí, queriéndose feliz, cuando no te importa un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua, de pierdes cachos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo Eres pieza, que el viernes siempre ha calores blandos